Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La resurrección de Jesucristo produce en los creyentes profunda alegría espiritual. Es la convicción de que también nosotros resucitaremos, que hemos sido perdonados de nuestras culpas, que hemos sido bañados en la sangre de Jesús y que nuestros pecados, así hayan sido numerosos y graves, quedan sumergidos en ese océano de amor que fue la muerte de Jesús. El hombre que cree en la resurrección deja que la esperanza se apodere de su vida. Sabe que a pesar de las dificultades sociales, físicas, psíquicas o económicas que se puedan presentar, Jesús es más fuerte, que Él tendrá la solución definitiva a todos los problemas y que Él nos hace partícipes de su victoria. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.